Consideramos que cuanto antes abordáramos algunos de los principales desequilibrios de la política fiscal y monetaria, más rápido se recuperaría la economía. Esto fue el año pasado. Por lo tanto, en el caso de la política fiscal, diseñamos un plan de reforma tributaria muy audaz con el objetivo de reequilibrar las cuentas fiscales.